La noche se está despertando, la ciudad siente que algo va a pasar El sol le hace un guiño a la luna Un dale que dale se escucha a lo lejos Porque está llegando, enloqueciendo Que te abre el corazón, la mente y el alma Dale, sumate El sol le hace un guiño a una gran velocidad Lo va a ir desplazando al desigual Y descubrir, contemplar Esa estrella que me alcanza a caminar Y insistir, sin dudar Un daño de la vida Y asas Buenas, buenas, buenas Estoy con poca voz No sé si se escucha Pero bueno, quería saludarlos y contarles Un par de cosas ahora En septiembre No se escucha nada, ¿no? O sí Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Porque estoy un poco mal de la garganta No hablo en inglés Bueno, Luis, sí, hablo en inglés Cuando necesito hablar en inglés Bueno, avisos para todos Valenta la transmisión Ay, se cortó acá Para Que no hay cosas para contarles en septiembre Está mala la transmisión Pero bueno Nada Les voy contando Quedo quieto el chat Bueno, después si retoma Y luego si el chat Empezó a trabajar De nuevo Llego todas las mensajes Y respondo Pero Aquí la conexión Creo que no es buena Bueno Porque veo que hay gente conectada Bueno, varias cosas para contarles De septiembre Primero Para este fin de semana For this weekend I have two videos Tenía dos videos Para este fin de semana Que están pendientes De aprobación por YouTube Entonces hice uno Que ese Supuestamente a las 23 horas Va a salir Sí Dos Los comentarios de Facebook Que hacen en los videos Después los voy a ir respondiendo De a poco Porque no estoy manejando Las redes ¿Sí? Tanto el Facebook Como el Instagram Como el Twitter No lo estoy manejando Yo completamente Solamente Estoy Respondiendo Algunos mensajes Que Que me Que me mandan Después Hay una persona Que se encarga De De publicar Y de administrar ¿Sí? No estoy yo En el Facebook Ni en el Instagram Respondiendo mensajes De mi parte Salvo un par específico Que me indican Responde esto Responde lo otro Y tanto en el Twitter También Los comentarios De YouTube Están filtrados Y después Los voy a Los voy a responder ¿Sí? Bueno No les voy a adelantar Alguna cosa De septiembre ¿Sí? Porque hay un video Que hice con eso No sé si me ven bien O me escuchan Voy a saludar a todos Hello Hello everybody Hola Así que bueno Nada Eso quería avisarles ¿Sí? Porque ya desde Desde que empecé A retomar Alguna actividad Con las redes sociales Ya Yo no manejo Las cuentas Porque No Me lleva tiempo Y Por recomendación Para no estresarme Tanto Así que no manejo Yo las cuentas Sino que Contestan por mí Salvo algunas cosas puntuales ¿Sí? Vamos a ver Si YouTube Después me deja Este video Que estoy mostrando Pero bueno Siempre tengo que mostrar Estoy con esto Pero dándome Dándome un poco de calor Y me siguen Trabados los mensajes No sé qué pasa Bueno No puedo avanzar Leo que Luis García me dice Pero no hables en inglés Ya está ahí A ver Si lo puedo solucionar Bueno Así que bueno Nada Eso quería decirles Y en septiembre Veremos qué sucede No quiero adelantar nada Porque está en otro video Pero si quería pasar A saludarlos Y Y los Este Y todos los comentarios En todas las redes Están restringidos O están filtrados Para evitar problemas En las cuentas Ya sea de Instagram De Twitter O acá en YouTube ¿Sí? Porque ya he tenido Algunos problemas Entonces No quiero que ningún Nadie Me complique las cuentas Lo cual por eso Yo para estar Más relajado Más tranquilo Y poder Reincorporando A las redes De a poco Decidí que se encargue Otra persona Bueno Bueno Que no puedo leer Los comentarios Que otra va I can't read The comments The message Here Because The 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 streaming Is slow I think That the connection Is not good So Well That is Todavía puedo mover De acá Y de acá Esto es para De calor Así De acá Y es muy sencillo Tengo Una remera Y un pantera Que a veces Me preguntan ¿Cómo estás Vestido? No sé Bueno Eso es todo Amigos Por ahora Quería pasarlo A saludar Lástima Que no puedo Contestar preguntas Ni leer nada Porque Está trabado Bueno Hoy seguramente No Pero Mañana Quizás En la semana Intento De nuevo Hacer un Streaming Por YouTube Para ver Si puedo Ir Respondiendo Las preguntas De todos ¿Sí? Well That's all Folks Thank you Very much Keep in touch With you Always And thank you To support me Remember Follow me In Instagram Twitter Facebook And in All my fans ¿Ok? Well If this Is for It's hot To my Throat And my Back And uh Can't Read Can It doesn't Work so Good Today So I Think That I Try To Stream Again To Stay Live Soon Okay Okay Thank you Very Much Bye 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 See you And thank you Always Please y moon gu Bye Bye guys Bye Bye Gracias.